Este programa es presentado por English Spot. En el aptez nao oral realizamos cualquier tipo de examen sin necesidad de recipe médico. El maquillaje de Carla Angola es cortesía de Donatella Cosmetics. Hola, buenas noches. ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles. Feliz viernes. Gracias por estar con nosotros. Esto es su programa favorito de esta hora a través del Venezolano TV a lo buenas noches. Mi compañera Carla Angola está en este momento en el campus de Miami Day College donde el grupo de diputados de la Mesa de la Unidad Democrática encabezados por el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, están ofreciendo una conferencia a estudiantes, a venezolanos en el exterior, un encuentro de nuestros diputados con los venezolanos en el exilio. Más adelante haremos contacto con ella. Muchas informaciones que rápidamente comparto con ustedes porque ya les vamos a presentar las declaraciones ofrecidas hace minutos por el gobernador del Estado, Miranda Enrique Capriles Radonsky. Este domingo, a las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 5 de la tarde, hora de España, estaremos en operativo especial con nuestros compañeros del Venezolano TV en Madrid, España. Canal 54 para Toledo y Madrid en la cobertura del proceso electoral de los españoles que se estará llevando a cabo este 26 de junio. Así que riegue la voz la información en directo, completa desde Madrid por el Venezolano TV. Hoy también se produjo una rueda de prensa de Henry Ramos la vamos a tener más adelante, los aspectos más importantes de ella y el mundo está convulsionado por lo ocurrido en el Reino Unido durante las últimas horas. El referéndum arroja que se separa el Reino Unido, se separa la Gran Bretaña de la Unión Europea y eso ha hecho que se produzca prácticamente un colapso económico en todos los indicadores del mundo. Las bolsas de valores hoy todas abrieron en baja, incluso las asiáticas y el futuro de la Europa va a cambiar a partir de las próximas horas. Todo eso y mucho más en el programa de hoy. Vamos de inmediato. Hace minutos, el gobernador del Estado Miranda, quien de alguna manera se ha erigido como el líder de este proceso de recaudación, revalidación de firmas y búsqueda del referéndum revocatorio, declaraciones ofrecidas por Enrique Capriles Radonsky. De las 24, 23 estados y el distrito capital, pero les voy a dar la cifra total. En total, a pesar de todos estos obstáculos, de todo lo que pasó, de toda la gente que quedó por fuera, de todos los que fuimos excluidos, yo le he entregado a los, y Chubo, sería bueno que hiciéramos un expediente de todo esto en el debate internacional. Yo le entregué, por ejemplo, a los presidentes con los que tuve la oportunidad de hablar, para que viera la planilla, con la huella y todo, y que fue excluida. Y no lo podían creer. Pues sí, eso está pasando aquí. Eso es parte de lo que tenemos que lidiar quienes queremos un cambio constitucional, democrático, pacífico y electoral en nuestro país. Entonces, a pesar de todo, lograron validar su firma cuatrocientos nueve mil trescientos trece venezolanos. Repito la cifra. Cuatrocientos nueve mil trescientos trece patriotas venezolanos. Estamos hablando la meta que nos habían este invento de las señoras. El invento de ellas es el uno por ciento, que son ciento noventa y cuatro mil setecientos veintinueve. Eso era lo requerido y por eso las trescientas máquinas y por todo. Todo estaba fríamente calculado. Nosotros decidimos avanzar a pesar de todo esto. Porque hay gente que nos dice, bueno, pero ¿y por qué ustedes? Porque decidimos avanzar, porque no le tenemos miedo al pueblo. Porque nosotros sabemos que tenemos la fuerza para avanzar. Es decir, que estamos hablando más del doble. Todos los estados del país, todos, están muy por encima de lo requerido, incluyendo, incluyendo al Estado Nueva Esparta, porque cuando llegó al uno por ciento, cuando llegó al uno por ciento, después se concentraron en la ñapa margariteña y la lograron, y la lograron. Nueva Esparta, que era porque el país después puso su mirada en Nueva Esparta, Nueva Esparta superó, el requerido era de tres mil cuatrocientas cincuenta y hasta ahora y tenemos cuatro mil trescientas sesenta y seis, es decir, casi mil por encima de las requeridas. A pesar de los personajillos, de eso no vamos a dedicar tiempo, pero a pesar. Ahora bien, como dijimos, este obstáculo ya lo pasamos. Ahora viene y compañeros, tenemos que prepararnos, ahora viene lo que está en la Constitución, el veinte por ciento. Ya no va a ser con planilla ni con firma, va a ser directo a la máquina. Y muy importante, es una circunscripción nacional. Hay gente que me ha preguntado, esto de por Estado, eso es legal, constitucional, es bueno, le digo, mire, es que lo del uno por ciento no lo dice la Constitución, pero la Constitución es muy clara, se refiere a una circunscripción nacional, porque nosotros no estamos revocando mandatos de gobernadores ni de alcaldes, nosotros estamos revocando el mandato de quien ejerce la presidencia, es decir, en una circunscripción nacional. Estamos hablando de cuatro millones de firmas, o sea, de manifestaciones de voluntad. ya no se trata de cuántos en Nueva Esparta, cuántos en el otro estado, no, es una circunscripción nacional. Y después, muy importante, las señoras del Consejo Nacional Electoral, ellas se tomaron, y algunos de ustedes aquí lo hemos hablado muchas veces, todo esto que hicieron no está en el reglamento, se ha violado una y otra vez el reglamento. todo el tiempo que se han llevado, nosotros tenemos ahora que pedir respuestas, ya no fuimos a un proceso automatizado, entonces queremos la respuesta. ¿Qué significa esto? Que todos los días que se tomaron, nosotros vamos a exigir que descuenten del tiempo que ahora han anunciado que quieren tomarse. Después de eso, tiene que venir, después de esto, este match que van a hacer, tiene que venir la convocatoria del proceso del 20%, al que yo invito que vayamos preparándonos ya. Y aquí quiero destacar, ha habido una organización en todo el país, en este proceso trabajaron miles de voluntarios, miles. Hay gente que pregunta, me excluyeron la firma, ¿qué hago ahora que no pudieron validar? Haga dos cosas, una, ofrézcase como voluntario para trabajar en el proceso, en la organización, la organización es la clave para poder tener la victoria y lo segundo, vaya preparándose, obviamente, para participar en ese 20%. En el 20% no va a haber posibilidades de excluir a nadie porque el 20% es directo, ya no es que el Consejo Nacional Electoral cruza o no cruza, están convocados a ese proceso todos los venezolanos, todos los venezolanos inscritos en el registro electoral. Así que yo agradezco y para darle paso si hay alguna pregunta le voy a pedir por favor, en aras de ustedes también, que no nos quedemos, ahorita que viene tema por delante, que no nos mandemos 20 preguntas, sino tratemos una, dos preguntas, tres preguntas. nosotros estamos, nosotros tenemos, no, 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 lo digo aquí, yo sé cómo es la cosa, yo sé cómo es la cosa, entonces, por favor, bueno, pasamos para las preguntas y nuevamente, nuevamente, le doy las gracias, hoy. nosotros teníamos el compromiso de llevarles a ustedes estas declaraciones del gobernador del estado, Miranda, que estaba por demás, obviamente todos estamos muy molestos por la actuación del Consejo Nacional Electoral, pero felices, porque a pesar de esa actuación se recaudaron muchas más firmas de las que se requerían, para demostrarles que es mucha más la gente que quiere salir de ellos de lo que ellos piensan. Vamos a la pausa, al regreso, continuamos con más, porque vamos a ver qué dijo Henry Ramos Ayub aquí en Miami, qué está diciendo ahora en una conferencia en la que se encuentra mi compañera Carla Angola y otras informaciones aquí, en Aló Buenas Noches, ya venimos.